Muy buenas tardes, hoy nos encontramos en el municipio de Sequiel, Zamora, específicamente en Santa Bárbara de Barimba, el grupo de mujeres de MPB. Vamos a recibir a nuestro líder nacional, Simón Calzadilla, y también los invitamos a votar por nuestro candidato, el mundo con tal escurrugia, en la tarjeta de MPB, la tarjeta que más se ve.